¿Sabes qué tiene de especial nuestra leche en polvo? Los tiene a Germán, a Lidia y Alfredo, una de las tantas familias productoras de leche en el país, que gracias a su sacrificado trabajo, nos entregan lo mejor de la leche nacional. Lo tiene a Raúl, quien rigurosamente verifica, junto a la más alta tecnología, se obtenga leche en polvo de la mejor calidad. Valoramos su compromiso, así como él valora los productos hechos en Bolivia. También está Graciela, quien enriquece nuestra leche con las vitaminas adecuadas. No hay mejor que ella, ya que al ser madre, sabe lo importante que es una buena alimentación con productos confiables. Y también detiene a ti, nuestra principal motivación para seguir trabajando y llevar hasta tu casa la mejor leche en polvo. Hecha por un equipo que sabe qué es lo mejor para las familias bolivianas, porque nosotros somos una familia boliviana. PIL, elige ser saludable, elige lo nuestro.